Cerrando ya esta primera unidad, tenemos el tema confidencialidad del acto médico, secreto profesional. Sabemos que desde la antigüedad el secreto profesional ha sido considerado, pues, esencial en el ejercicio de la medicina. Ya el juramento hipocrático lo mencionaba, cuando dice lo que pueda oír y ver en el curso del tratamiento, y aún fuera de él, con respecto a la vida de hombres que no deba divulgarse, lo guardaré dentro de mí mismo, considerando hablar de ello como algo deshonroso. Temas, entonces, muy puntuales sobre la confidencialidad trataremos en esta sesión de aprendizaje. Entre el médico y el paciente es fundamental una estrecha confianza mutua. Al margen de otros deberes, la confidencialidad que el facultativo debe mantener sobre la información relativa al usuario quizás sea el nexo más intocable, ya que si se resquebraja hará que la relación se rompa o, cuando menos, repercutirá negativamente en la curación del paciente. Como parte de la agenda de esta sesión de aprendizaje, tenemos el secreto médico, la naturaleza de éste, la justificación, la revelación, las faltas que se cometen cuando se divulga y las normas vigentes a la luz de las leyes peruanas y del Comité de Ética y de Ontología. El secreto profesional es el compromiso ético y legal que adquieren los profesionales de la salud. Frente al paciente y la sociedad, de no dar a conocer aquello que les ha sido confiado por el enfermo. Sin embargo, en ocasiones, el médico se ve en el deber de tener que saltarse esta obligación, debido a circunstancias que se anteponen al juramento hipocrático, por ser excepciones que dan prioridad al bien colectivo, por encima de los intereses individuales. Y frente a la interrogante, ¿en qué caso se puede romper este secreto profesional por parte del médico? Pues bien, podemos decir que el deber de secreto, al igual que sucede con el resto de deberes, no es absoluto, sino que tiene una serie de límites. Las leyes permiten a los profesionales sanitarios revelar datos de los pacientes, sin que puedan ser sancionados por ello, en los siguientes tres casos. Cuando el paciente lo autorice, cuando la ley exija colaborar con la justicia, y cuando exista un riesgo de salud para terceros. Finalmente, debemos señalar que el secreto profesional puede revelarse con o sin consentimiento del paciente. Pues entonces, ¿qué va a ocurrir o qué consecuencias puede tener en la práctica si se rompe el secreto profesional por parte del médico? El secreto profesional, ya sabemos que es una obligación de confidencialidad, que se impone por la necesidad de que exista una absoluta confianza entre el profesional y los pacientes, respetando así la intimidad del paciente. La revelación del secreto profesional conlleva a una acción de tipo penal y también de tipo civil, todo ello a razón de que se considera una falta grave que se viole la confianza depositada en el médico, obligación de reparación que se extiende a todo el daño material o moral causado por el acto ilícito de la entrega de datos que han sido confiados al facultativo. Finalmente, debemos señalar que la ruptura del secreto profesional puede llevar consigo graves sanciones de tipo administrativo e incluso penal. Pero el deber de secreto no es absoluto, sino que tiene una serie de límites. Las leyes permiten a los profesionales médicos revelar datos de los pacientes sin que puedan ser sancionados. Hemos dicho, hemos señalado, que cuando el paciente lo autorice, cuando la ley exija colaborar con la justicia y cuando exista un riesgo para terceros.